. Inversionistas con bonos emitidos por el FIDE y comiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Mextat, aprobaron las condiciones de la oferta del Gobierno Federal para la recompra de los títulos, informó ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En un comunicado, la dependencia dio a conocer que la oferta presentada por el Gobierno Federal el pasado 11 de diciembre recibió un apoyo abrumador por parte de los tenedores de bonos, pero hasta el cierre de esta edición no respondió a las solicitudes de información sobre el porcentaje de aprobación y las implicaciones de este resultado. No obstante, el diario Financial Times publicó que 71% de los propietarios aprobó la propuesta de recompra del Gobierno Federal. No te pierdas con Canadá, AML o busca rehabilitar las 60 hidroeléctricas de México El medio señaló que una fuente cercana al acuerdo indicó que 65% de los tenedores de bonos de la serie a pagarse en 2026 aprobó la propuesta, que 60% de quienes posee instrumentos con vencimiento en 2028 también lo hizo, lo mismo, que 75,5% en el caso del que vence en 2046 y 75,5% de los propietarios del bono que vence en 2047. Una vez que los bonistas aceptaron las condiciones de la oferta resta esperar a que se firme la carta de recompra de los papeles, cuya fecha límite es el 4 de enero próximo. Al cierre de esta edición, los tenedores de bonos no habían emitido ningún comentario al respecto. El anuncio de la SHCP significa un paso más hacia la conclusión de las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco, Estado de México, y que hasta hoy continúan. El 29 de octubre, Andrés Manuel López Obrador, todavía como presidente electo, dio a conocer la decisión de detener los trabajos después de una consulta ciudadana. Ya como jefe del Ejecutivo, su administración anunció la recompra de bonos para evitar caer en incumplimientos. La oferta inicial para esta recompra a través de una subasta holandesa incluía el pago de entre 900 y 1000 dólares por cada 1000 dólares. Lee también, calificadoras dudan de ingresos petroleros en nuevo gobierno ante el primer rechazo de los inversionistas. El 11 de diciembre el gobierno federal debió subir la oferta a un precio par de 1000 dólares por cada 1000 dólares de bonos emitidos más intereses. Este ofrecimiento, había dicho la Secretaría de Hacienda, sería el último y se mantendría hasta las 5 de la tarde horas de este miércoles, hora de Nueva York. El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció el martes que los fondos buitre habían comprado bonos del NAIM, incluso después de la consulta nacional que definió el futuro del proyecto, por lo que con ellos también negociarían la recompra. La base de inversionistas es un inversionista de largo plazo. Punto. Si hubo un poco de cambio de ellos después de la consulta y algunos tenedores de los bonos de largo plazo vendieron una parte pequeña, a fondos buitre, Arturo Herrera.